Hola, soy Sabrina Usach. Desde Argentina quería mandarles mi abrazo fraterno a todo el pueblo cubano. Un gran saludo a todos los amigos, a todas las amigas de esta provincia cubana que llevo en mi memoria y en mi corazón con mucho cariño. Quería agradecer esta participación en este nuevo aniversario de la Cucalambiana. Gracias por hacerme partícipe, me siento muy honrada. Quería compartir entonces dos poemas. Uno se titula Casa. El viento me ofreció más de un pájaro mudo para comer. Pienso en el alimento, sacrificio, hambre, sed. Hay quienes lo niegan, pero en el paredón silvestre de las noches éramos varias las hijas que raptamos cada ráfaga, sus aullidos, y las dejamos orilleras en ríos altos, ofrendas sonámbulas, junto al último girón de aliento, para que en el amanecer un balino piedra diera como resultado un pucherito implume. Hervía, mientras una niña tirada en el piso con un lápiz hurgaba el desgarro con la misma intención de búsqueda de los nidos vacíos, hasta que la voz filtrada por lejanas masas de aire ofreciera el plato del día. Entonces era entendible el rito, era lícito anular el tormento. Entiendo que el caldo de esos seres hizo crecer en mí el acecho por todo aquello que no tiene la capacidad de nombrarse. El segundo poema se titula Cementerio Chauchilla, que fue un centro ceremonial de la cultura nazca del Alto Perú. A dos árboles de mí, porque de un tiempo a esta parte mido la vida de ese modo. Hay una bestia de pie, la quiero adoptar. Te alimentaría a bocanadas de baba y sangre, pienso. Te vería crecer, te enseñaría a escribir tu nombre con retazos de mi fragilidad, pero más cuya. Después de caminar por un largo desierto, encontrarás un cráneo erosionado. Es el tuyo, lo llorarás apenas cuando golpeen tus piernas ráfagas envueltas de arena y un silbido llegado de las colinas. Penetre profundo tu lengua. Seré tu sustento en los meses de locura hasta que me plantes y pueda aferrarme a la tierra como una penca sin miedo entre las piedras. La bestia sigue ahí y yo necesito explicarle. A los desiertos los atraviesan las mujeres que han aprendido a morder el cielo para hacer llover desde sus vientres. Un gran abrazo.